Hola, soy Ignacio Rodríguez, residente de último año de traumatología de ortopedia en la Universidad Austral de Chile. Trabajo en el Hospital Base Valdivia. Hoy día vamos a hablar de fracturas alrededor de la rodilla, patología que ha ido en aumento en los últimos años por el alza en el deporte en este tipo de pacientes. Esta patología es frecuente, que tiene múltiples secuelas y hay que sospecharla. Entonces, como dijimos, vamos a hablar de las fracturas de la rodilla durante el crecimiento. Esta es una patología que se va a presentar en un individuo esteléticamente inmaduro. Por lo tanto, usualmente va a involucrar la fisis, lo cual es de gran importancia en este tipo de patología por las complicaciones que puede tener más adelante. Este es un ejemplo de una fractura que compromete la fisis en un fémur distal y este es el patrón que se describe como más característico y dentro de la clasificación se clasificaría como una Salter-Harris II. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de este tipo de fractura, tenemos dos grandes grupos. Uno son el mecanismo que se va a dar en general en deporte, donde va a ser un trauma directo o un mecanismo de bloqueo de la rodilla con un valgo o un varo de esta y se va a producir este tipo de lesión que va a comprometer la fisis. Y tenemos el otro mecanismo importante que ya son los traumas mayores, un trauma de alta energía y que en general se va a asociar a desplazamiento fisiario con compromiso de otras estructuras adyacentes, ya sean ligamentosas o neurovasculares. Dentro de los factores anatómicos a considerar en este tipo de fractura, primero tenemos las estructuras ligamentosas que nos van a dar estabilidad a toda la zona fisiaria, y este mismo factor protector también nos puede hacer involucrar o hacer susceptible la fisis a lo que se denomina un arresto fisiario. Por lo tanto, es muy importante tener claro las inserciones ligamentarias a este nivel anatómico de la rodilla. Dentro de las clasificaciones hay muchas, las más utilizadas es la clasificación de Salter-Harris, que va de la 1 a la 5, pero existen otras clasificaciones que nos pueden dar el patrón fisiario de la fractura, el tipo de desplazamiento y algunos tipos especiales y fracturas por estrés. Dentro del examen clínico, lo más importante es evaluar la extremidad, ver si es que existe deformidad, que eso nos va a hablar si es que existe desplazamiento, la sensibilidad local para ver si hay algún compromiso neurológico, sobre todo las fracturas que van a ser no desplazadas, y hemartrosis o edema de la rodilla, y eso se puede hacer haciendo una punción. Pero siempre, muy importante, siempre, 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 realizar la exploración neurovascular completa. En cuanto al estudio por imágenes, con la radiología convencional, AP, lateral y oblicua, en esas tres proyecciones, es bastante riguroso en el examen. Ya podemos ver fracturas que van a estar desplazadas, como en esta diapositiva, uno puede ver esa fractura desplazada del femur distal, que es bastante obvia. Pero siempre recordar que es necesario evaluar la fractura en dos proyecciones, antero-posterior y lateral como mínimo, y si es posible, una oblicua o alguna radiografía especial, si alguno tiene una sospecha. Entonces, como pueden ver en esta foto, en la radiografía P, que no se ve ningún patrón de fractura, pero en la radiografía lateral ya podemos observar en esta zona, ahí que ya se ve medio extraño, y en esta zona fisiaria también. Entonces, ¿qué otra cosa podemos evaluar en la radiografía? Ya que es un examen básico y que está a la mano en la mayoría de los centros, es también evaluar las partes blandas. Por ejemplo, en esta radiografía del femur distal podemos ver el espacio que ocupan las partes blandas a nivel del femur distal. En cambio, en una rodilla, que puede estar con algún tipo de fractura, uno ve este aumento o ensanchamiento de la misma. En la proyección lateral, también se describe importante el nivel graso suprapatelar, que ustedes pueden ver aquí en la misma diapositiva, que también nos está hablando de edema o inflamación a nivel de la rodilla. ¿Cuándo tomar la resonancia o cuándo no solicitarla? En general, con la radiografía simple, uno puede hacer el diagnóstico de este tipo de fractura, pero si tenemos la clínica, tenemos la radiografía y nos queda la duda si es que existe algún patrón fracturario, uno debería siempre pedir una resonancia, ya que este tipo de fractura no se puede pasar desapercibido o no diagnosticar. Entonces, por ejemplo, acá ven una imagen donde está esta radiografía AP de rodilla, donde no queda claro si es que es la fisis o es un patrón de fractura que existe ahí, y al pedir la resonancia se puede observar claramente cómo está esta fractura a nivel del cóndilo medial. Uso de radiografías con estrés. La verdad es que hoy en día el uso de este tipo de radiografía está en desuso, ya por el gran disconfort que se le produce al paciente y por las complicaciones que puede tener al generar mayor daño oficiario. Por lo tanto, hoy en día no se están utilizando y es preferible tomar radiografía. Además que para realizar este tipo de radiografía, tiene que ser bajo relajación completa, es decir, en pabellón. Entonces, como dijimos, siempre no olvidar que además de las estructuras óseas, existen lesiones ligamentarias que pueden ocurrir en este tipo de fracturas. Por lo tanto, también siempre hay que sospecharlas, pero como dije, la clínica es lo que manda. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles son los principios básicos de tratamiento en este tipo de patología? Lo primero es la inmovilización y la inmovilización, que es lo que nos va a ayudar a prevenir el desplazamiento tardío. Por lo tanto, siempre inmovilizar las dos articulaciones principales alrededor de la fractura. En este caso, como es una fractura a nivel de la rodilla, uno debería inmovilizar tanto la rodilla como el tobillo y la cadera. Entonces, manejo. En general, tenemos dos tipos de manejo. El manejo ortopédico y el manejo quirúrgico. El manejo ortopédico o conservador, llámese yeso, balba o inmovilizador de rodillas, en general uno lo va a utilizar en fracturas que no sean desplazadas, que tengan poco compromiso de partes blandas, y en general en pacientes que puedan tener o que puedan seguir ciertas indicaciones. Pero en general, en el global, la mayoría de este tipo de fracturas van a ser de manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico se describe como una fractura que sea desplazada al momento de hacer el diagnóstico o una fractura que post-reducción o post-manejo conservador no quede estable. Por lo tanto, estamos hablando de criterios de inestabilidad y el desplazamiento. Esas dos cosas, en general, nos van a hacer tomar la decisión. Tipos de tratamiento quirúrgico, hay varios. En general, lo que se describe es la reducción cerrada, más alguna osteosíntesis percutánea, en este caso agujas y o tornillos, y la reducción abierta, directa, donde uno puede visualizar si es que hay partes blandas interpuestas que no dejan reducir este tipo de fracturas. Entonces, tenemos tornillos que pueden ser transmetafisiarios o transepificiarios y agujas K o agujas Kichner que pueden ser cruzadas a nivel de la metáfisis. Por ejemplo, este es un paciente de 6 años que estuvo una caída en bicicleta. Ustedes pueden ver cómo tiene una fractura que afecta la fisis de forma transversal, que tiene un desplazamiento hacia anterior. Estas son sus radiografías iniciales. Post reducción, con yeso largo, ustedes pueden ver que no se logró una reducción óptima. Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue? Hay que estabilizar esta fractura y en este caso se utilizaron dos agujas K cruzadas o dos clavos cruzados. Por lo tanto, recordar que los yesos a veces son inadecuados. Este es otro ejemplo, un paciente de 12 años con alta griposis, tiene un edema mínimo, tiene una rodilla rígida en extensión. Esa es su radiografía donde ustedes pueden ver ese patrón de fractura a nivel del cóndilo lateral. Este paciente fue tratado con yeso y ustedes pueden ver un mes después cómo se perdió la reducción. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ahora? Misma radiografía. Y este paciente, como tiene este patrón de fractura que pasa a través de la fisis, pero que sale a nivel más proximal en el fémur, este es un paciente candidato a tornillos transmetafisiarios, ya en forma paralela al eje articular, como se ve en la foto. Este es otro ejemplo, un jugador de fútbol de 13 años, con esa radiografía, ese patrón que fue un golpe de medial a lateral, y dentro de la opción de tratamiento, este paciente también ideal para tornillos transmetafisiarios, cuando se ve en la radiografía. Este otro tipo de fractura, otro paciente, 12 años, lesión jugando fútbol o soccer, y ¿qué opción de tratamiento tenemos? Tornillos transepisiarios en este caso. Este otro ejemplo, parecido al primer niño, este de 8 años, fue un trauma mayor, arrollado por un auto, por lo tanto acá hay que sospechar otro tipo de lesiones, además de las óseas. Por lo tanto, ¿cómo realizamos la reducción en este caso? Uno lo que debe realizar es el mecanismo inverso de lo que se produjo, por lo tanto, en este caso podríamos tratarla como una fractura supracondilia en extensión, por lo tanto uno debería hacer tracción, y luego flexionar la extremidad para poder hacer la reducción, y como sabemos que es inestable, luego hacer fijación. ¿Cuál es el manejo pooperatorio en estos pacientes? ¿Cuándo vamos a permitir la carga? ¿Y cuándo vamos a permitir la movilización o el apoyo? En general, cuando uno ya pueda observar cierto callo en la radiografía, y esto en general se da a las 3 semanas, y esto es cuando el callo ya muestra mayor estabilidad. ¿Qué complicaciones presenta este tipo de fracturas? Uno, detención del crecimiento hasta un 50%, lesiones vasculares hasta un 2%, desplazamiento tardío. En general, uno es aceptable si es que este desplazamiento es en el plano sagital. En el plano coronal no es aceptable, y eso hay que tratarlo. En general, la reducción tardía entre 10 a 13 días es posible, pero aumenta el riesgo del arresto oficial. Lesión nerviosa, en general nervio peroneo en un 3%, y fractura irreductible, en general cuando hay un periósteo interpuesto, las tipo 4 y tipo 3, que ese tipo de fracturas deberían ir directamente a una reducción abierta. Y inestabilidad ligamentaria, en general hasta el 99% de estos pacientes con este tipo de lesiones.